Tengo que buscar uno para Ale. ¿Para Ale? Uno lindo tiene que ver. Gracias. No nos entra un quilombo más. Elegante alfajor para Ale. Elegante alfajor. ¿A quién hay que agradecerle? A la gente de la Cámara del Alfajor. Exquisito, muchas gracias. Espectacular. Es ADGIA. Porque es el mes del alfajor. Qué rico, qué rica cosa. Así que es fantástico. Muy bien. Bueno, ministro, disfrutes. El mes del alfajor. Me pongo todo guasardi. No me hagas reír. Ya probaste el chiquito. Ahora. Esperá las tarifas. Vas a probar el gran dor. Flor de alfajor. 200% la suban alimentos. Dijo la uva. Es una casa de estudios a la que usted recorre. Habitualmente para que haya informes. ¿Qué tiene para decir? Con todo. Mirá, no nos entra un quilombo más. Necesitamos orden político para ordenar la macro. No, sí, sí. Pero ya hace cuánto viene ordenando la macro y la macro se descartará. Vanidad, egos, a las putas. Usted no. Claro. Y me parece que sería bueno que todos los demás bajen el ego y se bajen. Yo lo escuché hablando como candidato hoy, ministro. Cambió el tonito. Hoy habló. ¿Cómo habló hoy? Yo lo escuché. Y además típicos de gobierno echándole la culpa. Raro, como encendido. Hasta se sacó fotos con vacas. Sí, sí. Porque la política a veces da un espectáculo triste. Y los animales nos enseñan. Por favor. Los animales que nos dan alimento. Sí. Y la política que nos dan interna, quilombo. Claro, claro. ¿Y qué tiene que ver? Sí, las vacas también tienen sus problemas con la sequía, ¿no? La política nos muestra en radio o en televisión serias peleas. Exactamente. Cuando en realidad tenemos que enfrentar la peor deuda de la historia. Mirá. Una pandemia que cambió las conductas humanas. Sí, sí. Nos obligó a cambiar el sistema de salud. Una guerra que dieron otros, pero que cambió nuestros precios. Mirá, mirá. ¿No les parece que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente? Mirá. Elíjanme a mí. Soy el candidato único. Con los problemas de la política. Claro, soy el candidato único, ¿no? La verdad es que necesitamos estabilidad para que haya orden político. Sí, claro. Igual. El candidato único apareció. Pero escúcheme, pero si usted estaba en el gobierno, ¿qué está haciendo? Es importante en este tiempo, Nelson. Sí. En que los productores pelean por la subsistencia. El campo pelea por cumplir contratos. Nuestras pines sostienen el nivel de crecimiento. Sí. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener su consumo. Sí. Para acceder a bienes cuando tenemos que encarar la pelea por el ingreso, porque la inflación demolió el ingreso de la clase media. Bueno, pero escúcheme. Las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plazo. Bueno, pero... Primero, usted lo dice porque quiere ser el candidato único. Segundo. Ministro. ¿Alguna solución estamos esperando entre tantas arasas? Ya sabemos todo esto. Ah, mirá. Este me encanta. ¿Por qué? Bajor guacho. ¿Se anima a comer mientras da el discurso, ministro? Guacho. Coma, coma un poco mientras... Como Tinelli, como comía Tinelli. Claro, claro. Claro, totalmente. Guacho. Se lo come todo. Pero, ¿viste qué? Además, habla, habla. Trate de no tratarse, ¿eh? Y no da ninguna solución, porque en esas cosas... Yo no sé hacer la maniobra de Hemlich. Lo político, todo. No. No, por favor, no. No. No me llames, no, no. Es tentador. ¿Y? Tremendo. ¿Está bien? Sí, tiene buena pinta, ¿eh? Totalmente. Agradezcale a Cristina. Cristina cumple. Escúcheme, ministro. Escúcheme, ministro. Tiene mucho dulce de leche y chocolate. Escúcheme, ¿cómo le gusta a usted comérselo alfajor, eh? No, no. Ministro. Me olvidé de las peleas políticas. Claro, se empalagó. Se endulzó. Pero espere, ministro. ¿Usted quiere apagar las peleas políticas para que digan... Sí, sos vos, Sergio. Claro. ¿Y a usted le parece que ese es un buen punto de partida para pedir la unidad? Es decir, no se peleen para elegirme a mí. Obvio. Mirá que tranquilo el tipo. Mirá que tranquilo el tipo. Se le fue el tono épico ya. Viste que usted usa ese tono épico. Hoy no salió a bancar, estordar. Nuevamente, que es frecuentemente lo apoya. Ahora, ministro, cuidado que hoy Cristina estuvo... Parece casi empleado de masa. Ya, parece, parece, digamos. Cuidado, ministro, que hoy Cristina estuvo haciendo memoria. Mire si se acuerdan cosas como se acordó de Lustó. Puede acordarse... Sí, mamita. Me acuerdo cuando hablabas con la embajada de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y querías meter en cara a los de la cámpora. Sí, claro. Y ahora los pibes te tienen de empleado. Estoy hablando, estoy hablando. No me importa nada. Mirá, está dopado por el alfajor. Está dopado por otras cosas. Sí, qué cosa increíble. Qué rico esto, por favor. ¿A cuánto se va a dar? 4.75. ¿Quiere otro alfajor? ¿Pero quiere otro alfajor? Usted mismo lo dijo. Es muy bueno. Estamos rodeados de quilombos. Lo dijo usted, no lo digo yo. 4.75. Sí. Ayer estaba en 71. Sí, claro, claro. Así que va subiendo, se da cuenta. Que le recuerde. ¿Y mañana dónde va a estar? Hace 15 días estaba 4.42. Claro, mañana está ahora. ¿Dónde va a estar? Este alfajor, ministro, es como el plan que usted no presentó. Sí, upa. Integral. Oh, muy bueno, muy bueno. Qué bárbaro. Bueno. Mientras se chupa los dedos el ministro, vamos a saludar a la gente de YouTube. Pegáme una patada en el pecho. Ya son 2.500 los que están en el YouTube. Patry Sánchez. Olé, 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 olé. YouTube. YouTube. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Patry Sánchez, Majo, Alicia Escaiano, Mauricio Marín, Telma Piscinis, Graciela Colman, Carlos Dozzi, Larisa, María Abada, Oski Lenger, Roberto Fernando Belolio, Sandra Gatti, Pablo Prieto, Susana González Rubia. Y sí, en las firmas. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Ayer no les dimos mucha bola. Hoy estamos enmendando ese faltante. Todo culpa de Nacho. Sí, ayer no estuve atento yo al YouTube. Pido disculpas, así que acá estoy enmendando. No sé qué estaba pasando en el país que nunca pasa nada. Claro, claro. Manden alfajor, le dicen, mira, Leo Romero. Pará, Leo, una vez que nos mandan algo en la radio. Pero mañana vamos a regalar unos vinos en el programa. Mirá, mirá qué bueno, mirá qué bueno, mirá qué anuncio. No, para usted no, ministro. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Para usted no, ministro. Ministro, deje de currar. Obvio, deje, deje. Así que... Ya está, le di cuatro alfajores. Ya está. ¿Del viñedo de Daniel de Mendoza? Bueno, pero... Dios mío. Que sepa le gusta. Qué lindo lugar ese, ¿no? Claro y sí, mamita. Hermoso. Qué bien se la pasa ahí, ¿no? Sí. Está, ¿no? Con todo. Así que indiscutiblemente. Hermoso, ¿no? ¿A qué hora decime así voy? ¿Qué hizo hoy el presidente? Eso es lo que me pregunto yo. No sea malo, no le peguen el piso a la gente porque le va a tocar a usted también. Todo lo que sube... Epa. Eso es lo que nos preguntamos. Claro, bueno, usted sabe. La vicepresidenta tuvo actividad en el Senado. Claro, sí, un día. La vimos todos hoy. Sí, sí, sí. Yo creo que usted habló todo eso que habló hoy porque mañana se va a esconder como nuestro. Hoy habló, en serio. No vengo ni en pedo. A las cuatro lo queremos, o sea, a las cuatro. Claro. No, mañana se las toma, ¿viste? A las cuatro. ¿Cuánto más o menos hagan sus apuestas? Y ya le dijimos nosotros, siete de piso, siete de piso, entre siete, cinco, siete, ocho. Claro, sí. Cerramos. Por ser generosa. ¿Cómo cerramos? No es un... Por ser generosa. No es una cotización del... Y mayo, y mayo, ya hay algunas consultoras privadas que dicen que la primera semana subió tres... Acumula tres punto cinco en una semana, ministro. Yo le quiero hacer una pregunta, ministro. Tremendo. Porque ahora se acerca el aniversario de cuando Cristina lo ungió con un video. El 18. El 18. El día de la escarapela. Justo, el 18. Ministro, yo le quiero hacer una consulta. Quizás tenga que hacer otro video, Uli. ¿En serio? ¡Epa! ¿Y cómo sería el video? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo sería el video? Hay alguien que se hizo cargo en el momento más difícil. Hay alguien que puso el cuerpo y la cara frente a la crisis más importante de la historia. Mire el horizonte. Hay alguien que frenó las aspas del helicóptero. Estamos tan en el horno que tuve que elegir a este pelotudo. Traidor, transero, Néstor se dio cuenta. Pero no me queda otra. Las papas queman. Néstor decía que era peor que él. Este es peor que Néstor. Necesitamos algo así. Porque si no se van a hacer cuenta que gobernamos nosotros, compañeros. Sí, los términos. Volví a ser peronista. Ya estamos ahí en fecha. Ahora dígame una cosa. ¿Usted no es el frente renovador? Sí. ¿Y entonces? Bueno, vengo a renovar el quisterio. Necesita el videucho. ¿Qué dijo el videíte? Lo vengo a renovar desde adentro. Por favor. Qué difícil. No lo está renovando mucho. Qué difícil. No lo está renovando mucho. Aparte es un adentro donde ya no hay adentro. Sí, claro. No hay nada. Porque están todos peleándose. Totalmente. Una bolsa de gatos. Totalmente. De todos lados, lamentablemente. Sí, así es. Esta frase del ministro, no nos entra un quilombo más. Sí, sí. No es muy fuerte. Es antológica. Me da tranquilidad. No hay lugar para tranquilizar. No nos entra. ¿Cómo lo dijo, ministro? No nos entra. Un quilombo más. Ahí está. Creciendo que con los chavacanos ganan sin popularidad y se acercan a la gente. ¿No es una cosa increíble? Esto será una recomendación de... Jaime, ¿qué opina usted de este visto como marketing? Me sorprendería, me sorprendería. Jaime, ¿qué piensa usted del marketing político, de esta frase, de todo lo que está pasando? El tema es que no es creíble. Claro, claro, claro. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y el beso de Horacio a Patricia? Oh, eso. En varias cosas. Y la encuesta, y la encuesta, y la encuesta. La idea de la Fanta fue suya, Jaime. No, esa, esa. ¿Cuál de todas las entradas? Esa, la de la gaseosa. No, esa no es mía. No, no. ¿Y el beso? Cuéntenos del beso, Jaime. Claro. ¿Qué hace un beso en una campaña? Es una demostración de afecto. Claro. Que repercute automáticamente en una población que está frustrada, enojada. Sí. Desencantada. Llenar la campaña de amor. De besos. ¿Cambiaron los globos por los besos? A Patricia Bulli no la vi con una cara de mucho afecto cuando recibió el beso. ¿Lo besó o no lo besó? No, no, no lo besó. Ella no se lo devolvió. No, claro. Yo lo vi decir una cara que decía, ay, 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 ay. ¿Usted qué le parece, Jaime? Me mata Nelson, dice, le vi una cara de ay, 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 ay. Es como un poco baboso, ¿no? Pero hay que valorar este acercamiento. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo otro no pide valorarlo ahora si usted, eh? Sí, claro, claro. Está pidiendo mucho. Tiene razón, Nacho, eh. Le valora las características. Le valora todo. Le valora todo, sí. ¿Quién más debería besarse con quién? Porque hay un valor de por medio. Hay un valor, gran valor. ¿Qué otros besos deberíamos ver en la política argentina? Y tendríamos que ver, por ejemplo, un beso entre Alberto y Cristina. ¿En serio? Sí. Nunca hubo, yo creo. ¿Ustedes recuerdan? No hubo nunca. Ni el día que asumieron, ¿o no? Tendría que haber otro beso. ¿Entre quién? ¿Miley? ¿Con quién? ¿Miley? ¿Puede ser? ¿Con quién? ¿Con Patricia? No, estoy pensando. Estoy pensando. ¿Y Macri con quién? Con un Mastín. ¿Miley con un Mastín se puede besar? ¿Macri con quién? ¿Mauricio? Bueno. ¿Sabes que el beso que se dio con Juliana fue un beso? Ah, es determinante. Ese beso del debate. Totalmente. Porque ya estaban separados Scioli y Karina. Sí, se notó. Se notó. Ese beso fue espectacular. Claro, claro. En su momento, récord de likes de RT. Sí, sí, sí. Porque la diferencia con el contraste era muy... Incluso Scioli, el actual embajador, miró. Los miró. Fue tan... ¿Se acuerdan? Fue tan efusivo. Fue meme. Fue meme. Quedó un costado. Que quedó mirando. Y se vio el afecto. Claro, claro. Por eso está muy bien. Le voy a preguntar al embajador si él va a besar a alguien para sorprender. Ah, claro. ¿El embajador va a besar a alguien usted para sorprender? Tatua Villa Lañata. Bueno, a Gisela, ¿no? A Gisela, ¿no? La estatua, una cosa fría. La estatua. ¿La va a llevar al debate? ¿La va a llevar al debate? ¿Va a darle un beso a esa estatua? ¿Por qué hay que mostrar ahora de golpe a toda la familia? Porque en los debates van los familiares. Va la esposa, el esposo, van. Discutamos la cosa importante del país. Bueno, le estamos preguntando. Algo de su... La economía que hay que está cayendo. No, pero Nelson. ¿Cómo? Usted está haciendo un análisis muy frívolo. No, frívolo. Discúlpeme, es lo que me parece escuchando lo de afuera. ¿Cómo frívolo? Están analizando cosas que tienen superficiales. No. Cuando tenemos problemas urgentes, esto se da cuenta... Se da cuenta la gente, la larga mano de Massa, en todos los medios, que siempre hay que acallar los problemas económicos, nunca echarle la culpa. ¿Con quién apareció usted en la foto? ¿Con quién apareció en la foto? Si usted se dio un abrazo con Massa y no se pueden ni ver y se dieron un abrazo... Obvio, obvio. Yo me levanté y él fue el que me... Y en la foto... ¿Usted se dejó? ¿Se acuerda? No podía. ¿Se acuerda cuando fue ese mes de ministro que lo inauguró con esas fotos en las mil caras y en la mucha gente? ¿Con quién apareció ahí en las tapas? Con su... Bueno, pero ya está esa tapa. Bueno, entonces ya está, pero usted lo usó. ¿Necesito todo el tiempo mostrar? No, no, usted lo muestra. Sí, porque son importantes los criterios familiares en los candidatos para la ciudadanía. ¿Con quién fue a Brasil? Diga, la economía está explotada. Escúcheme. Un piquito, Dani, un piquito. ¿Con quién fue a Brasil ahora en el viaje de Alberto Fernández? Con sus dos hijas y las dos niñeras. Imagínese si no es importante. La familia, bueno. Y bueno, por eso es importante. Pero no los quiero exponer... Los ponen todo el tiempo. Parece que ustedes están muy preocupados por cuestiones de... No hay que preocuparse. No se preocupan por lo que deberían preocuparse. Pero ¿ustedes qué se preocupa de lo que hay que preocuparse? ¿De qué se preocupa? Le estoy diciendo que la situación es muy grave. Pero lo decimos nosotros también eso. ¿Qué hizo cuando... Bueno, no veo algo en eso. Nada. Pero no pego en el brazo. Va a quebrar la mesa. Quédese tranquilo. Sí, sí. Acá me preguntan, dice, que venga Jaime Bailey a ordenar todo esto. ¡Opa! Aprovechemos que... No hay el libro de Jaime Bailey. No, hay el libro de Barro Gallosa y... Buenas tardes. Hola, Jaime. Hola, Jaime. Un gusto tenerte. Qué gusto, Cristina. Qué gusto en él. Sí. Ignacio Alejandro. Claro, saludenos a nosotros, Jaime. Yo también existimos. Claro. Ya lo sé, ya lo sé. Son grandes periodistas. Qué bueno, qué bueno. Yo siempre, los domingos en perfil. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Muy bien, Jaime. Y a ti te leo en Clarín. Mirá, vos los jaimes hoy. Muy bueno, qué bueno. Escúchalo, lo escucha los domingos. Llamemos a Estiuso y ya pegamos los tres. Totalmente. Falta un Jaime, ¿no? Claro, claro. Y estamos todos. Claro, claro. No, el libro de Barro Gallosa, ¿lo leíste? No, no lo leí todavía. Yo te dije, tenés que leerlo. Lo tengo ahí, esperando. Lo recomiendo a nadie. Voy a regalar, autografiar. Sí, qué bueno. Muy bien, Jaime. Los diálogos de Barro Gallosa con la tía Julia Uquidi. Ay, la tía Julia Uquidi. Está muy enojado Barro Gallosa. Y con Patria. Me imagino, me imagino. Porque a mí me gusta mostrar el lado B. Claro, muy bien. Todos los genios. Que son amigos tuyos. Sí. Pero cuando escribes, te transformas en otra persona. Claro, así es. Cuando escribes ya, no tienes amigos. Muy bien, muy bien. El contacto es con el lector. Claro, muy bien, muy bien. Y ahí estás trabando otro tipo de religión. Jaime, ¿y cómo hace para estar tan atento a la actualidad argentina? Sí, cómo la sigue. Desde donde está en Miami. Es un país que amo profundamente. Sí, claro. Me encanta venir aquí. Que está en el shopping y va leyendo una nota, por ejemplo, en la columna de Nelson, el domingo en Perfilco. Y la ve a Cristina. La ve a Cristina en Telefe, la hable. Cristina está muy bien. Muy bien. Me gusta mucho Marile. Muy bien. ¿Eh? Ah, pero Jaime. Pero usted ya le tiró los perros al pelado trebuco. La dupla. Ahora a Marile. La dupla, la dupla, Cristina y Rodolfo. Muy bueno. Esa voz que tiene. Muy atractivo. Epa. Me gusta. Pero Cristina también. Bueno, sí, claro. Está casada, está convertida. Mirá cómo, ¿no? No quiero generar dudas en ese martín. Qué claridad estratégica. Totalmente, totalmente. Disfruta más de un con todo respeto del pelado trebuco o un así está el país de Barili. ¿Qué es lo que le atrae más? Pues cada uno tiene su particularidad. Depende del día, claro. Uno es más rústico. Sí. Más de... Barricada. Claro, claro. Y el otro es más refinado, claro. No, ¿cómo conoces? El otro es tipo un prósar, no un prósar norteamericano. Es como una especie de Ken. Ajá, 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 ajá. No un Ken. ¿Un Ken? Es como una especie de Ken. Muy atractivo. Sí. Está fuerte con los calificativos. Increíble, increíble. Está muy fuerte con los calificativos. Decidido, ¿no? Atractivo. Claro. Pero sí, yo tengo justo un... Estaba rememorando que tenía un novio aquí en Argentina. Ah, sí. Que se dedicó a hablar de mí en Perú. Me pagaban en dólares. Y hablaba de mi físico. Ah, pero mira vos. La liguidad. Sí. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué cosa decía? Bueno, que me dejó porque era una gorda pasiva. Qué fea definición. Dijo eso, posto. Sí. Yo no podía desmentirlo porque... ¿Por cuál de las dos descripciones? Soy activo. No. Bueno. Prefirió el silencio porque eso es complicado, el que calla otorga a veces, ¿no? Claro. Se hizo famoso gracias a mí. No sé cómo terminó saliendo de esto. No, no, no. Se fue Marili, pero... Y puede terminar mal. Se llevaron por ese lado. ¿Por qué no hablan los deportistas? Pero es que todo está impregnado de sexualidad. No, no, no. Se lo habla. Tenemos a Milei, que no tiene relaciones. No sé qué pasa. Vive con los perros, con la hermana. Y te preocupa eso, Jaime. Claro. ¿Qué importa el sexo en un candidato, Jaime? Pero es importante. ¿Sí? Muy importante. Tiene que tener una vía de escape. Tiene que descargar. Claro, claro. Como Alberto durante la cuarentena. Yo te digo, si él se hubiese quedado con Fabiola, los amigos de Fabiola, y su hijo Dizzy, que me encanta, y Dylan y todo, si hubiese rondado su presidencia en torno a eso, pues yo creo que hoy sería otro presente. Mira, mira. Si yo le hubiese dicho en cámaras, soy orgullosamente fiestero. Claro, claro. Sí, me enfiesté durante la cuarentena, hubiese tenido una aprobación masiva. Pero te parece, Jaime. La gente estaba re caliente. Lo hizo con culpa. Dijo con culpa. Y todo para rendirle pleitesía a esta señora. La gente estaba re caliente. Condenada. Y que se viste con ropas, Louis Vuitton, marcas, que no pueden acceder a sus votantes. Está haciendo un puchero. Está metiendo todo en una cacerola. Es así, el puchero es, y bueno, es el plato más famoso de aquí. Jaime, escúchame. La gente estaba re caliente con la coparticipación y terminás con... Estaba re caliente la gente y el presidente culpó a la mujer por la vieja. Yo también estoy caliente, Cristina. Es espectacular. Qué definición. ¿Y qué lo hizo calentar tanto desde que llegó a la Argentina? Bueno, Willy Cohen, por ejemplo. ¿Y Willy Cohen? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Quiero ser la señora de Cuba. No, 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 Sofía. Ya está Sofía. No, no. Me parece que, claro, está ocupado el casillero, ¿no? No, no, no. Es que lo Willy tranquilo. Está haciendo un casting, Jaime. Casting. Está haciendo un casting. Está muy barato el país. No. El piso está envilecido. No, 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 no. Y para un turista. Es tremendo, ¿no? Es un momento maravilloso. Sí. Gastronomía. Gracias, sí. Prostitución está. No. Como dice Mazlatón, Bullmark. No me hagas reír. Volando, volando. A Mazlatón. Sí. ¿Cómo conocer? Pero que este año el pueblo argentino se ilumine. Claro, claro. Mira, vamos a preguntarle. Yo creo que va a ganar Horacio, ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho Patricia. Mira, Jaime, mira. ¿Te gusta Patricia? Sí, va a ganar Horacio. Como es mujer con coraje. Pero Horacio es un político que ya conoce las mañas del Estado. Se lleva un poco bien con Mazlatón, que es otro trancé. ¡No! Se entienden perfectas. ¡Qué fuerte! Se entienden perfecto. Muy bien. Y quizás sea el que resulte electo. Yo no sé. Mire, acá en YouTube, que ya somos más de 3.000, lo esperamos en Mendoza a Jaime, dice Mauricio. Yo creo que a Jaime... Larístides. Caminar por Larístides. Muy bien. ¿Cómo conoces? Y la cervecita, ¿no? Yo creo que Jaime no conoce a Ritondo. No. No conoce a Ritondo. No, no quiere entrevistar a Ritondo. ¿Quiere conocer a Ritondo? Es un personaje para una novela tuya. Claro. A ver, ¿por qué no? Cristian, acá te queremos presentar a Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, encantado, Jaime? ¿Lo conoces? Cristian Ritondo. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste? Tiene las manos con callos. ¿Yo? Sí. ¿Qué quiere decir eso, Jaime? ¿Y eso? Una de dos. No. O es un gran trabajador o es un gran masturbador. No, no, no. Sí. No. Me voy a meter en mil kilómetros. Cristian, ¿qué contestás a esto? ¿Por qué tenés callos, Cristian, en la mano? De tanto agarrar la pala. Ajá. El trabajo. Ah. No, no está loco. Muy bien. Sí. Me gusta. Sí. Sí, sí. ¿Y quién va a ser el candidato? La pregunta. Patricia, ¿por qué? Bueno. Bueno, hay varios. Hay grano, va a ver. Muy bien, ahí la pregunta. Guacel. Sí. Mirá cómo conoce. Bueno, y Ritondo, ¿qué le responde a Jaime? No, no, no. El candidato único en provincia voy a ser yo. ¿Qué está? Yo. Y al que me compita lo mato. Ajá. Pero escúcheme, Cristian, está como mazo usted. Qué violento. ¿Viste, viste, viste, Jaime, viste? ¿Qué hace usted si va a lo de Jaime Vili y le hace una pregunta incómoda o debajo del cinturón? Claro, claro. Cristian, ¿qué hace usted? Es una frase, sí. Yo le contesto con... Ahí nomás. Ah, sí. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jaime, ¿qué le preguntarías? Claro, damos el ensayo, a ver, por ejemplo. A ver, al diputado Ritondo, a ver. En un momento de la acción amorosa. Vamos siempre en la misma dirección. ¿Te dejas? No. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no. Ahora dígalo. ¿Te dejas? ¿Qué? ¿Te dejas apretar el asterisco? ¿Sí o no? No, está loco. ¿Asterisco o numeral? No, van a echar. Porque no es lo mismo. ¿Asterisco o numeral? ¿Asterisco o numeral? Es diferente. Ustedes lo provocan, no, mira, este. ¿Asterisco o numeral? Claro, porque... Ahora, Jaime, usted no tenía una pregunta más... Más política. Más política. Es importante saber. Claro, muy bien, está. Es una persona abierta. Claro. Liberal en serio. Diría que sí. Sí, capaz de llevar adelante los consensos. ¿Asterisco o numeral 911? Ah, la miércoles. Por Dios. Qué momento para aquí. ¿Y te gustaría ser parte de un gobierno de Cristian, Jaime? Opa. No, estar en... Tú sabes que yo soy periodista, ¿no? Muy bien, muy bien. Y no sometería al pueblo... Muy bien. ...a una experiencia tan calamitosa. Claro, claro. Tenerme a mí como... Claro, muy bien. Claro, claro. Muy bien, Jaime, muy bien. Lo podría ser. Muy bien, muy bien. Claro, qué momento. Sería catastrófico. Claro, qué bien. Sería catastrófico. Qué nivel de autocrítica, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy escuché una frase de Daddy Brieva. Sí. Cuando un artista se mete en política, la política no gana un político. Claro, hermano. Y el pueblo pierde un artista. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy sincero, me pensé. Bueno, acá en YouTube, le mandamos saludos a Willy Banana. Fernando Acevedo dice, los dedos de ritondo son como berenjenas. No. Es como un títoco. No. ¿Qué pasó? No son como los de Príncipe Carlos. No me hagas ruido. Son más flaquitos. Mirá lo que se fija la gente. Y acá piden, y acá piden mano a mano entre el gato Silvestre y Jaime. Es un gran periodista el gato. Sí, sí, sí. A mí me entretiene mucho. Me entretiene. A mí me hace reír. Pero crees que va a coincidir con vos. Claro, claro. No, pero el tema no es coincidir acá. El tema es que podamos intercambiar, dialogar. No importa que pensemos igual. Muy bien. El verano respeta al que piensa diferente. Muy bien. No tiene por qué censurar. Vos, gato, pensás lo mismo de esto que está diciendo Jaime. Pero lo llevarías a Jaime, sí. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! ¿Qué? La corte fallando. ¿Qué? Contra gobernaciones peronistas. ¿Qué? Y un cipallo viene a la Feria del Libro. ¿Qué tiene que ver? A propalar discurso antiperonista. ¡Mirá, qué esfuerzo! No seas agresivo, gato. ¡Todo tiene que ver con todo! ¡Qué esfuerzo! ¿No estarás un poco perseguido, gato? ¡Hasta! ¡Hasta! La embajada quiere que el próximo presidente no sea peronista. ¡Mirá, mirá! ¡Hasta! Bueno, pero escúchame, Rodríguez Larreta... Es un poco largo este caso. Muy bien. Sí, muy largo. Tenés razón. Tenés razón. Es más contundente. Muy bien. ¿Qué has plomo para responder? Jaime, fíjate vos. Inmutable, eh, ante todo. Hashtag Jaime no quiera perón. ¡Upa! Mirá, se me dio la idea. ¡Qué gorila! ¡Ah! De Borges, mirá. Mirá qué gorila. Claro. ¿Qué diría Borges en este momento? ¿Qué diría? No sé. A ver, a ver, a ver. Yo tenía un amigo que le decían Jorge Luis Borges. Mirá. Porque estaba enterrado en Ginebra. No. No, 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 no me podés. Yo en una época también he sido muy alcohólico, cocaínoma. No, no dejaste una. Ahora, ¿cómo hiciste en el libro? Podíte esperarlo. ¿Cómo hiciste para investigar que escribiste sobre la hemorroides de Vargas Llosa? Sí, bueno, lo que cuenta es espectacular, lo que cuenta es espectacular. Lo incomodaba siempre. Sí, sí. Incomodaba. Era un tema difícil. No solamente sobre la hemorroides. He contado otros detalles. Lo llegué. ¿No sabes por qué lo hago? No. No para regodearme. No, ya vas a llegar a la página. No para regodearme en esa. No, no, como una cosa de humanidad. Sí. Para mostrar que los genios también tienen problemas humanos. Sí. Claro. Que no son de bronce. Muy bien. No, 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 no solamente llegó sobre la hemorroides, sino sobre el episodio de la circuncisión de Vargas Llosa. Ah. Lo cuenta con un detalle muy bueno en la voz de la actriz que había sido la pareja de Vargas Llosa. Muy bien. Sí. Lo describe con un detalle de conocimiento muy bueno. Así que imagínate que... No quiero spoilear. No, 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 no. Por eso digo, escribí sobre eso. Tenemos el misterio, ¿no? Hablamos de la temática. De ninguna manera vamos a... Cristian, vos con hemorroides tenés algún problema, ¿no? No, no. Me prohibieron comer picante hoy. Sobre todo en la campaña, no. No puedo. Que iba a comer unos panchitos y le ponía mucho... Claro, le ponía... Pancho. Y andaba en bicicleta. Claro. Es un tema de... Claro, claro. Es malo. Es incómodo, claro. Pero a usted no lo veo por las bicisendas. No me lo imagino. ¿Está de acuerdo o no con las bicisendas? Son lindas. Sí. ¿Y con el Metrobús? Son lindas también. Toda idea de Mauricio. Claro, claro. Vámoslo. Claro, claro. Esto lo inventó el uno, ¿no? Claro, sí. Lo inventó el uno. Claro. Eso es lo que tiene que marcar que todo el tiempo el jefe es Mauricio. Muy bien, Jaime, muy bien. Pero es muy interesante que ahora Horacio quiera ser el jefe. Claro, claro. Ah, sí. ¿Y puede ser el jefe para usted? En algún momento hay que matar al padre. ¡Epa! ¡Epa! Con mi padre. Era homofóbico, una persona autoritaria. En algún momento hay que matarlo. Y me pareció muy bien. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje para la familia, ¿no? Muy duro. Muy duro. Muy duro. Lo que pasó también a Mauricio. Claro. Claro. Tenía esa cosa con el padre. Claro, claro. Sí, es de verdad. Y bueno, ha llegado el momento. Ahora dentro del PRO. Claro. Un nuevo líder tiene que ser. Sí, quién será. Si no, no podemos estar esperando. Bueno, pero podría ser cualquiera. A ver, en ese sentido, cualquiera podría. Preguntémosle a Mauricio qué opinas. Mauricio. Mauricio, ¿qué opinas? Yo creo que fracasó. Claro. Y dice Gustavo. ¿Quién? Mauricio. Ok. Y dice Gustavo que le vaya muy bien. Mirá, mirá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Fracasó. Me parece que fracasó. A ver, el expresidente, no sé qué le va a contestar Jaime. A ver, expresidente, ¿qué piensa de lo que está diciendo Jaime? Sí, está bien. Si quiere hacer las suyas en el PRO, nos iremos nosotros a otro lado. ¡Apa! Pero está diciendo lo que está pasando. Ese es el rumor que se corre, que armaría un partido con Patricia y con Milet. ¡Epa! ¿Cómo está? ¿Cómo está con el... Jaime, estás con... Sintonía fina de la política argentina, el radiopasillo de la política argentina. Una especie de partido trampista, ¿no? Claro, claro, claro. Juntos por el cambio no se va a romper. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Tenemos las diferencias sanas de una coalición que... Muy bien, muy bien, muy bien. Un día... Democrática, claro, claro, claro. Pero quiero preguntar, ¿qué pasa? Qué bien que estuvo la mala con Lustó. No, porque quiero ver si... Le tiró la de 125. Quiero ver si mantiene ese nivel de grandeza que dijo cuando anunció que no va a ser candidato. Sí. ¿Qué pasa si en la ciudad gana Jorge Macri y en la nación la interna gana Patricia Burrich? Al día siguiente, ¿usted lo llama Horacio y le ofrece algo? Sí. Horacio, no querés... ¿Hacerte cargo de una embajada? No, ¿cómo lo...? Lo mató. Lo va a mandar a la embajada. Lo mata. Ucrania. No, no, no. Pero usted tiene que tener un gesto de grandeza. Bueno, el que tanto le gusta conciliar... Claro, claro. Que se vaya allá. Qué rencoroso resultó. Tiene que ser... Andá y parame la guerra. Claro, claro. No tiene que ser... En la victoria tiene que ser generosa. No, magnánimo, por favor. Esto me recuerda al capítulo de The Crown. Ajá. Cuando lo tenían que pintar a Winston Churchill. Sí. Y encarga esto a un pintor muy famoso, muy reconocido. Y cuando se ve en ese retrato, no lo puede creer. ¿Por qué? Porque ve un viejo decadente con colgajos. Se ve en el espejo. Qué fuerte. Se ve que se está terminando. Claro, claro. Y esto es lo que le pasa a los líderes. Mirá, mirá. Son líderes desde la cuna al cajón. Y no pueden soltar. Claro, no pueden soltar. No pueden soltar. No conozco uno, Cristina, que haya dicho... Mirá. Me voy. Claro. ¿Eh? ¿Cómo estás con todo, Jaime? ¿Qué análisis? No, no, tremendo. Bueno, sí. Alan García, puede ser. Lo he conocido mucho. Claro, sí, claro. Sabes el famoso chiste, Nelson, de que para hacer llorar un bebé, cuando nacía, siempre le daban unas naladitas. Naladitas, sí, sí. Y cuando nacían los niños en Perú, le decían simplemente, naciste en el Perú, y ahí se ponía a llorar. No, es muy famoso ese chiste, en la época de Alan García. Qué malo, qué malo, qué malo. Tremendo, qué malo. Tremendo, qué malo. Tremendo, qué malo. Tremendo, qué malo. Mirá, si hacemos una encuesta entre los bebés acá, imagínese qué pasa. Ahora pasa acá. No hizo lo mismo, pero el gobierno fue arrasado por la corrupción. Claro, claro. Acá nace el bebé y te dice... Cuando lo fueron a buscar, ahí se suicidó. Se suicidó. Se acuerda, se acuerda, qué triste final. Para escribir una novela. Sí, sí, vos, claro. Mirá, acá nace el bebé y te dice, tenés doble ciudadanía, papá. Acá está. La primera frase es cómo tramita la cena. Muy bien. Claro, claro. Bueno. Sí. Qué gusto estar, ¿eh? No, gracias, Jaime. Qué honor que hemos tenido. Qué conocimiento. Sí, yo estoy convencida de que Carlos va a querer saludarlo también. Sí, sí. Sí, un diálogo entre los dos. ¿Te imaginás lo que debe ser? Acá dice que hagan lío las Mabeles. Las podemos amar. Están siendo furor las Mabeles. Sí. Lo dispide Pablo González. Son como las Spice Girls de nuestro país. Ya no queda tiempo, ¿eh? No, pero Carlos pará. Una intervención de mañana. No seas así. Me queda muy poco a mí. Me apuran. Mabel, 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 Mabel. Miren que si no es la Mabeles le van a pasar factura después. Estuve hablando con el Cochimarro. Ahí vienen, ahí vienen. Y con su Virat. Y les dije. Ahí vienen. Me tengo que imponer. Claro. Ahí están, sí. Está bien. Este es mi espacio. Este es mi espacio. No puede ser grande. Pero acá la está pidiendo toda la gente. ¡Ensobrados! ¡No! La agrupación Bárbara 10. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Pero ya está la Bárbara 10 en la activa, Mabel? Sí, tenemos el hashtag todo. ¿Ya está? Sí, Nelson. Mabel, ¿eh? Estamos activas. ¡Viva Patricia! ¡Aguante, Patricia! Estamos activas. Tremendo. Tremendo. ¿La vio hoy a Mabel, la vicepresidenta en el Senado? ¡Oh, me encantó! ¿Cómo le pegó al kirchnerista el otro pelea de kirchneristas? ¡Ay, me muero! ¡Son los dos kirchneristas! Mándele un saludo, Mabel, a Pablo de León, que nos está escuchando. Sí, Pablo nos está escuchando. Que se interesó por su personaje. ¡Otro kirchnerista! ¡No! 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 ¡Lo vimos! ¡Gratulente! ¡Gratulente! ¡Kisterista! Nelson no es kirchnerista. Sí. ¡No! ¡Nelson! Sí. ¿Ale Gallo? También. ¡No! ¡Cristina! ¡Mabel! 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 Se llama Cristina, como la gente. ¡Pero no! ¡No, no, no! Bueno, bueno. Bueno. Está bien, bueno. Demasiado estrés. No, totalmente. Bueno, Carlos, ya. Volvé, Carlos. Volvé a tu eje. Bueno, un gran saludo para los oyentes. Para Bernardo desde Tucumán. Sí, sí. Para Luis Vázquez. Para Horacio Alejandría. Sí. ¿Quién más? Para Pablo Linardi. Sí. Para Marita Monteleone. Pero también. No, no, Marita. Marita, besito. Un beso a Marita. Gran locutor y cantante de tango. Sí, absolutamente. Y también los oyentes que nos escriben acá, Néstor, vía Instagram. Sí, ojo. Marcelo Becerra. Bien, dale. También. Dale. Estoy desde Villa Cañas. ¡Mirá! ¡Los pagos de la chiqui! ¡Los pagos de la chiqui! Sí. Claudio Salas. Esperá. También nos manda muchos saludos. Tomá, le paso a Carlos este alfajor. Sí, dale, Carlos. Un alfajor claro, blanco. ¡Ah, Carlos, muy bueno! Mirá, mirá el alfajor. Muy bueno, muy bueno. Monje negro. Mon... Blanco. No. Combina con tu camisa. Qué brava, ¿eh? Es brava, sí. Muy bueno, muy bueno. Mariano dice... Carlos, pregunta para Massa. ¿Cuándo modifican los límites del monotributo? Sí. Parece el beso del padrino. Hola. Que le pregunten a Trump si hay que... ¡Epa, epa, 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 epa! Buen cuidado. Ayer estuvo. Sí. Hola, Carlos. Sí. También Francisco Pablo Smarjazzi. Sí. Dice, los escuchamos siempre, ¿eh? Bien. Bueno, gracias. Bueno. Jorge Luis también. Mirá. Daniel Caro. Sí. Gonzalo Javier García. Silvia Mabel Giordano. Ajá. Mónica Devoto. Sí. Muchas gracias, ¿eh? A ver, espera. Uh, tengo... Tremendo. 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 Muchas gracias. Elizabeth Acuña. Sí. Dice, hola, Carlos. Saludos para Ico. Mirá. Que siempre te escuchan. Bien. Vamos, Ico. Ico. Ico, Ico, Ico. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Ico, el caballito valiente. Sí, claro, claro. Marcello dice, hola, Carlos. Te escucho desde Los Ángeles. Mirá, qué lindo. Ya más. Qué lindo. Cuánto talento tienen ahí en la mesa. Y cómo participan los personajes. Es increíble. Gracias por hacernos reír tanto. Qué bueno, bueno. Peto Lanza también nos manda saludos. Dice, buenas tardes. No. Un chistecito pulita. Cuidado. Cuidado, eh. Miedo. Fíjate el nombre. Fíjate. ¿No? No, no, no. Mirá, para que no lo lea. Sí. Atento. Danger. Me saltó la luz amarilla, ¿viste? Claro, sí. Y los papás les dicen, hijo, encontré un preservativo en tu habitación. Ah, gracias, abuelo. ¿Por qué me llamás abuelo? Y porque ayer no lo encontré yo. Está bueno. No. Qué bestia. Tomás de Bones. Dice, muy bueno el pase. Eduardo Valor, dice, será hermano del gordo. Mirá. Un cuento. Llega el andaluz y le da un beso apasionado a su mujer. Sí. Y le dice, tus besos me transportan a Oriente. A lo que la mujer le responde, ah, sí, recién vengo de chaparme al turco. No. 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 Así, sin respiro. Andrés Pardo dice, Carlos, te paso un chiste para el pase con Nelson y Cristina. A ver, a ver. A quienes les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. No, están, no. Están tremendos. Están muy tremendos en esto. Por favor. Sí. Es tremendo. No se puede. Es tremendo. Ni un poquito se puede. No, no, no. No hay mis sinónimos. Mirá lo que te digo. No. Sí. Fernando Acevedo dice, para Nelson, Ulises Bueno se tatuó una flecha en el pene. Sí. No, no. Ayer no era que no. No, no. No, no se puede. La parte 2 de, no. Es que está dedicado para Jaime. No, no. A ver, a ver, ¿qué dice Fernando? Dice, Ulises Bueno se tatuó una flecha en el pene. Al enterarme yo, dice que me quise tatuar un blanco. Acierte aquí. No, no. Qué gracioso, qué ingenioso. Está por desmayarse Nelson. ¿Qué dice Nelson? Nelson no puede continuar. Chicos, yo creo que Mirta debería opinar de eso. El sábado a la noche, ¿no? Mirta. Está escalando el tono de todo esto, Mirta. Es una cosa tremenda, sí. Pone orden. Claro. Tengo que tocar la campanita, chicos. Sí, claro. Sí, Mirta. Yo creo que sí. Acá José Luis González. Diga. Nos manda saludos. Gracias. A ver quién más. Dan la cadet también. ¿Qué dice? Esperá. Por favor, la mujer. Está bien lo que estás haciendo. Control de control de danos. Claro, claro, cuidado. Sí, sí. Hay damage control. No, no, no se puede contar. No se puede contar. Lo que mandan es. Es tremendo. Incontable. On fire. Raúl dice desde Meconos. Mirá. Mirá qué lindo. En Grecia, mami. Mirá qué lindo. Ay, Raúl, qué suerte que tenés. Azul como el mar azul. Sí, sí. No, es tremendo. Claudio también nos manda saludos. De Lucas Sánchez Pati, dice. Decirle a Nachito que ayer lo vi en la farmacia comprando tío Nacho Manzanita. No, déjenlo tranquilo. Pobre Nacho. No se tiñe, Nacho. No se tiñe. Primero no fui a la farmacia. Y segunda no usé su producto. No le creen, no le creen, pobre. No me creen, no me creen. Yo doy fe, le estoy viendo la cabellera. Tiene unas canitas que son... Sí, incipientes. Incipientes, sí. No, son de esas canitas transparentes. Sí, sí. Porque tiene mucho contraste de color, ¿viste? Entre el pelo y la barba. Yo tengo el mismo color que Nacho. Y me pasa eso, que no tengo canas porque no se me notan. Son transparentes. Buenísimo. Y Canor Fernández. Dice, qué maravilla los pases. Por favor, gracias por generar carcajadas a Mansalva. Buenas tardes a todos. Excelente. Qué lindo. Casi fin de y vamos por más. Gracias. Vamos, vamos. Gracias. Vamos por todo. Miguel Arroyo dice, sos un HDP. No. Gracias por sacarnos de la realidad. Hablando de la realidad. Muy bien, muy bien. Tremendo el pase. Muy bien. Bueno, Adrián Rogora también. Me estoy muriendo. Adrián desde Lavallol. Saludo a todo el equipazo. Hugo Lombardi. Gracias, Adrián. Trato de no perderme ningún pase. Pero vivo con Rivadavia a toda hora. Vamos. Son increíbles. Abrazos. Qué bueno. Muchas gracias. Américo Valerotti también. Qué manera de reírme. Soy de campana. Muy bien. También Eduardo Díaz Criscuolo. Ajá. Me manda saludos. Leandro dice, Carlos, mandale un saludo a Jaime Dan Porpopa. No. Ay, no, no. Esta no es. Qué día. Por favor, qué malgú. Carlos, controlá eso. Es muy difícil. Chequea eso. Chequea, por favor, por favor. A ver. Debe ser la antesala del fin de. Pablo Vidal dice. A ver. Carlos, uno cortito. Dale. Dice, un hombre entra a una librería y le pregunta al vendedor. ¿Acá venden el manual para tratar bien a las personas? Sí, señor. Bueno, tráeme una copia, pedazo de gil. No. No. De tal lo que se fosse un rey. Cosí la bionda americana. O se enamora. Oh, la canción.